Yo creo que condiciona muchos factores el partido, el primer gol al minuto y el segundo y el penal apenas nosotros marcamos el empate no pudimos afianzarnos con el uno a uno porque de un saque de banda nos meten un gol creo que la expulsión sí nos condiciona la forma de atacar que teníamos porque con un hombre menos dejamos de atacar lo que teníamos que atacar porque ellos eran uno más pero me quedaría con el esfuerzo que hicieron los chicos con que fueron a buscar el partido, el empate siempre a pesar de ir abajo en el marcador y la cuestión de concretar yo creo que pasa por generar nosotros generamos en el primer tiempo creo que generamos bastantes situaciones y no concretamos en la primera que tuvimos en el segundo tiempo pudimos concretar y después sí nos faltó esa puntadita que nos podía dar el empate pero creo que el equipo jugó bien no hablé, no voy a hablar creo que a mí no me tiene que decir nada sino explicarle a los compañeros por qué los dejó con uno menos creo que bueno podés empezar el campeonato al minuto perdiendo 1 a 0 muy rápido muy rápido ellos sin hacer nada se te ponen por delante en el marcador después bueno lo revertimos pero bueno después no pudimos darle vuelta siempre a lo mismo ya está hay que pasar página rápido y esperar a Monterrey con el tema de Sendejas la verdad que no tengo nada que decir porque no depende de mí lo mismo que de la regla que me preguntás no soy quien para opinar porque no tomo yo las decisiones los que la tomaron por algo la habrán tomado y nosotros tenemos que acatar eso entonces no tengo por qué opinar de la regla esa porque no vale de nada